mmmm Kennedy no me ponga la misma como tu te llamas? what's your name? esto es exclusivo como tu te llamas? como tu te llamas? oh my god 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 you got a problem nega nega that's all my dick you know how we do everyday motherfucker you know how we you know how we do everyday motherfucker you know how we do everyday motherfucker Música Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god You speak Spanish Now I speak English You speak Spanish Como tu te llama Que ya no te conoco Como tu te llama Que yo no te conoco Que yo no te conoco What's your name What's your name What's your name What's your name Como tu te llama What's your name What your name, cico como tu te llama Oh my god Oh my god, oh my god, oh my god DJ Cannaday El más agresivo En English, my megat El combo de los cans EL OTRO BANDO ARRUIительно FOREO MUSICAL ES LA OBS вс JET DILE ESA GENTE QUE ENTREN A GANDO PARA PUNTO NE